Amarrarnos a la paz, el amor, diría Cristo, mi señor, la solidaridad, nosotros vamos a gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está buscando. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Compatriotas de Falcón, de Coro, de la vela de Coro. Dos siglos, pues, del desembarco en estas mismas playas, aquí en estas mismas aguas, no solo de Miranda. El desembarco de Miranda fue el desembarco de una bandera, el desembarco de un proyecto, el desembarco de una idea, el desembarco de un concepto. Doscientos años, día memorable, que merecía ser conmemorado como lo estamos conmemorando. Y si leemos con cuidado a Miranda, es una vida deslumbrante, pero es para extraer enseñanzas de allí. Estudiando y analizando la vida de Miranda, su trayectoria, sus escritos, sus documentos, nosotros podremos sacar muchísimas, repito, enseñanzas. Una de ellas, Miranda es el primer hombre de estas latitudes que se figura el continente suramericano. Y se lo figura desde aquel año, 1781. Apenas tenía 31 años y estaba combatiendo. Ya había combatido en el norte de África. Ya había combatido en Europa. Después que se fue de aquí, casi niño todavía, como sabemos. No había nacido aún Simón Bolívar. Cuando ya Miranda era soldado, combatiente, claro, todavía en el ejército del rey de España. Pero precisamente cuando viene a batallar en Estados Unidos, después de estar en Cuba, en el Caribe, en Jamaica, acercándose a su lugar nativo. Cuando Miranda se fue de aquí, aún no existía la Capitanía General de Venezuela. No había todavía el concepto de patria. Es Miranda el primero que comienza a hablar de la patria venezolana. Es Miranda el primero que concibe un proyecto nacional suramericano. Y comienza él a deslindar esa idea, como que a amasarla, como el que amasa el pan, o la harina para el pan, precisamente cuando llega a los Estados Unidos. Y se va del ejército imperial. Cuando estaba naciendo Simón Bolívar, el revolucionario Miranda también estaba naciendo. Y estaba naciendo en la Florida. Estaba naciendo en Nueva York. Fue en territorio estadounidense, donde Miranda dejó el camino de ser un soldado a la orden del rey de España, para pasar a ser un soldado de la causa revolucionaria. Se unió a los revolucionarios. No sé si revolucionarios, en fin. Al menos los independentistas norteamericanos. Miranda conoció a Washington. Miranda conoció personalmente a todos aquellos que dirigieron aquella lucha en Norteamérica. Madison. Jefferson. Lafayette. Todos aquellos admiraron la inteligencia, la prestancia, la cultura y el coraje del Quijote caraqueño. En innumerables cartas, memorias, referencias de aquellos de los más grandes hombres del mundo de entonces, es recogida la admiración por el Quijote caraqueño. Pero insisto en la idea, fue en los Estados Unidos, cuando nacía aquel Estado, a quien o al cual llamaron los Estados Unidos de América. Desde el comienzo se adueñaron del sentido y del nombre de lo americano. Y sería por eso, y analizando cartas, documentos y los diarios de Miranda, uno puede concluir en que aquel hombre concibió, porque vio la realidad de aquellos Estados Federados que estaban naciendo, los Estados Unidos. Y vio seguramente el poder que ahí había, o la potencia que allí había, el tamaño de lo que estaban haciendo. Y es allí en los Estados Unidos, en el año 1781, 1782, cuando Miranda comienza a concebir la idea de la liberación y la integración de Sudamérica, del Caribe, de Centroamérica, de nuestra América. Y es allí donde él comienza a hablar del continente colombiano, seguramente para diferenciarlo de los Estados Unidos, de América. Él comienza a utilizar el nombre de Colombia, el continente colombiano, o nuestra América, habla de nuestra América, habla del continente colombiano, habla de la América meridional, esta nuestra América. Si quisiéramos, quizás, ser justos, después que han pasado 200 años, porque sabemos lo que pasó con el sueño de Colombia, la grande que se vino abajo, Miranda no pudo ver aquello. Como sabemos, murió en 1816, cuando Bolívar andaba por el Caribe, derrotado, estaba en Jamaica, estaba en Haití, la expedición de los Cayos, había caído la Segunda República, moría Miranda en la carraca. Pero Bolívar, pero Bolívar, fue el que tomó y llevó a mayor altura el proyecto de Colombia, el proyecto mirandino, la colombeia. Pero sabemos lo que pasó con aquel proyecto. Hoy, pudiéramos incluso hablar, ya no de la América colombiana, de la Sudamérica, de nuestra América. Creo que los latinoamericanos, en justicia, deberíamos llamar a esta, nuestra América, la América mirandina, o mirandella, o mirandia, en honor al precursor de la independencia y de la revolución de este continente. He allí una idea a la que quería referirme en esta tarde, en esta tarde bonita del Bicentenario. Por otra parte, el Bicentenario de la llegada de Miranda, de la llegada de nuestra bandera, nos tiene que hacer reflexionar en otras dimensiones. Por una parte, creo que es justo lo que voy a anunciar. A partir de hoy, celébrese el 3 de agosto como Día de la Bandera. En justicia, para Miranda, y para los mártires que aquí llegaron hace 200 años, y en este mismo lugar izaron el pabellón tricolor, esa bandera con aquel gallardete. ¡Libertad o muerte! ¡Libertad o muerte! ¡Libertad o muerte! Hay que repetirlo hoy. Así que, señor Vicepresidente, hagamos pues el procedimiento correspondiente, para que a partir del 2007, celebremos el día nacional de nuestra bandera, no el 12 de marzo, sino el 3 de agosto de cada año. ¡Día de la bandera de Miranda! ¡De la bandera revolucionaria! ¡En justicia a la historia verdadera! ¡En justicia a la verdadera historia! ¡Porque el 12 de marzo, también hay que reconocerlo, pero el 12 de marzo Miranda hizo, fue la bandera naval del Leander, y la hizo en las aguas de Haití, de la hermana Haití, pero no hizo la bandera nacional, hizo la bandera naval, en el barco insignia, de la armada, de la armada, por eso, hoy estamos también conmemorando el día de la armada, y quiero felicitar al comandante general de la armada, y a todos los integrantes de nuestra armada mirandina, nuestra armada bolivariana, nuestra armada libertadora, unida hoy, como nunca antes, a su pueblo, al pueblo bolivariano, que construye la patria nueva, felicitaciones, muchachos y muchachas de nuestra armada libertadora. Toda revolución tiene que revisar la historia, porque muchas veces la historia es falsificada, muchas veces la historia es falsificada, Miranda, Miranda estuvo condenado al olvido, los venezolanos no conocíamos y todavía no conocemos plenamente a nuestro Miranda, ¿por qué?, porque fue condenado en vida y fue condenado en muerte, ¿por quiénes?, por el mantuanaje caraqueño, por la godarria coreana, por la godarria venezolana, nunca lo quisieron, ni cuando joven, ni cuando vino aquí, ya les voy a leer una, un verso que echaron a rodar los godos de Caracas y la godarria coreana aquellos días en que Miranda estaba por aquí, una cuarteta infame que así dice, o así decía, a ese vendido al inglés con su zarcillo en la oreja y su melena de vieja todo le sale al revés. Así se burlaban del venezolano más universal que haya existido nunca, los godos y cuando Miranda, como lo explicaba el almirante Laguna en su maravilloso discurso nacionalista y revolucionario, se retiró de acá, se replegó desde Coro, no consiguió apoyo, se replegó de aquí a la Santilla, a Trinidad, y allí pasó cerca de dos años, solo en 1808 Miranda se decidió a volver a Londres, pero después del repliegue de la vela de Coro, se fue a Trinidad y allí se consiguió con un grupo de venezolanos, hay que recordar que aquí a la vela de Coro Miranda trajo en su escuadra y desembarcaron y liberaron la vela de Coro, izaron la bandera y tomaron Coro por unos días, venía un indio, un indio venezolano de apellido León, venía un grupo de negros de la Santilla, un cubano venía con Miranda, un cuñado de José María España, de los mártires de aquella conspiración de 1797, y un grupo de venezolanos, eso es bueno recordarlo, ¿por qué? porque en la primera tentativa de abril cuando le capturaron dos embarcaciones frente a Ocumare, allí no venía ningún venezolano, es más, no venía ningún latinoamericano, pero luego él se repliega, habrá que recordar que el 31 de julio pasó la fecha, hemos debido rendir tributo a los mártires que fueron ahorcados en Puerto Cabello de la tripulación de Miranda y muchos otros fueron enviados años a las mazmorras de la Guaira, Puerto Cabello y algunas islas del Caribe y hasta Panamá, pero luego Miranda organiza una segunda expedición y consigue venezolanos en Trinidad y cubanos negros e indios y en la proclama que lanza aquí en la vela de coro a los pueblos de Sudamérica habla de la liberación de los indios, de los pardos, de los negros, quería hacer una revolución y sembró las semillas de una revolución sembró las semillas de lo que hoy estamos haciendo y aquí estamos pues en plena era bicentenaria estamos en la era del bicentenario cuando Miranda llegó aquí habían pasado 308 años de la llegada de la conquista a nuestras tierras tres siglos pues de coloniaje tres siglos de expiación habría que sumarle hoy doscientos años más doscientos años más lo dijo Néstor Kirchner el presidente de la República Argentina señora embajadora señor almirante comandante de la Armada Argentina aquí en Caracas el 5 de julio recuerdo que Néstor lo dijo con claridad meridiana habló de los doscientos años dijo han pasado doscientos años no podemos esperar doscientos años más es ahora que nosotros estamos llamados y diría más obligados a hacer realidad el proyecto de independencia en Sudamérica el proyecto de unidad del continente suramericano el proyecto de liberación de nuestros pueblos ahora o nunca es ahora o será nunca no podemos fallarle a nuestra historia hermanos y hermanas y más aún no podemos fallarle al futuro es decir a nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos la historia la historia nos trajo aquí plena era bicentenaria no fue posible hace doscientos años estos hombres y mujeres aquí sembraron la semilla aquí regaron su sangre nos toca hoy nosotros nos toca hoy a nosotros alimentarnos con aquel esfuerzo con aquel ejemplo para ahora sí hacer realidad el proyecto de la América de nuestra América libre y unida o más bien unida y libre libre y unida binomio fundamental para nuestro futuro libertad unidad unidad libertad siempre recuerdo a mi general Juan Domingo Perón cuando alertaba hace medio siglo el siglo 21 nos conseguirá o unidos o dominados ahora tendremos que hablar del siglo 22 pero no tenemos más allá este siglo 21 es nuestro siglo este siglo 21 es el siglo de reivindicar estos sueños aquellos proyectos estos proyectos aquellos juramentos y este compromiso no tiene sentido pensar en la independencia de Venezuela si no se piensa en la independencia del continente suramericano o somos todos libres en Sudamérica o no será libre nadie no hay proyecto nacional pequeño el único proyecto viable es el proyecto de la gran nación el bloque de naciones Bolívar la llamó Bolívar dijo cuando nuestra América esté así unida así unida podremos llamarla la reina la reina de las naciones y la madre de las repúblicas en aquel verbo incendiario pleno de Simón Bolívar verbo como el de pocos líderes en la historia de los pueblos y de los mundos cueste lo que cueste pase lo que pase tenemos tenemos que ser libre y construir una nueva sociedad una nueva sociedad que ustedes saben aquí en Venezuela la llamamos socialismo pues esa sociedad a la que Cristo se refería como el reino de Dios nosotros la llamamos socialismo la palabra de Cristo es clara vivamos iguales como hermanos eso es imposible en el capitalismo en el capitalismo vivir como iguales y como hermanos es absolutamente imposible solo en el socialismo se pudiera vivir libres e iguales como hermanos en justicia y por tanto en paz aquí está un pueblo ahí está la masa del pueblo venezolano que más nunca se dejará engañar porque ha tomado conciencia de su fuerza y es libre el capitalismo es el camino al infierno el capitalismo es el mundo de la ambición del egoísmo del consumismo de la corrupción del individualismo en la destrucción de la sociedad decía Bolívar una sociedad donde no no haya la igualdad donde no se establezca y se practique decía Bolívar con mucha claridad donde no se establezca y se practique la igualdad pues la sociedad termina siendo un combate cuerpo a cuerpo por la sobrevivencia y es lo que Charles Darwin señala bueno como su teoría la sobrevivencia del más fuerte ese es el capitalismo solo en el socialismo repito será posible construir el reino de Dios en la tierra igualdad libertad justicia y paz y paz pidamos que así sea debajo de esta luna hermosa con esta brisa libre de la vela de coro en esta tierra libre de Miranda y de todos nosotros y con esta bandera ondeando con sus ocho estrellas Miranda Miranda comenzó su camino revolucionario en mil setecientos ochenta y uno como ya les dije hace un rato allá en la Florida allá en Nueva York cuando dejó el ejército español y se hizo soldado libre para luchar en el mundo por la independencia y por la igualdad y comenzó su largo camino que aquí lo trajo y vaya usted que casualidad de mil setecientos ochenta y uno a mil ochocientos seis veinticinco años también veinticinco años duró aquel hombre después de haber tomado el camino revolucionario allá en Norteamérica y haber lanzado su primera visión desde la Norteamérica hacia Suramérica imaginándose la libre y unida y como un continente el continente colombiano el continente nuestro americano o suramericano y esos veinticinco años lo llevaron a recorrer medio mundo como sabemos cruzó la Europa toda Miranda conoció y fue admirado ya lo dije por las grandes figuras de su tiempo conoció personalmente además de los líderes de la independencia de los Estados Unidos de Jorge Washington para abajo conoció a Federico el grande conoció a Catalina la grande conoció a Potenquín conoció a intelectuales filósofos escritores poetas guerreros Napoleón Bonaparte comandó batallas victoriosas como la batalla de Balvin estuvo y se puso al frente del pueblo francés cuando a la Francia revolucionaria se le vinieron encima las monarquías de la Europa y cuando fue invitado a traicionar a la revolución como muchos generales lo hicieron pasándose al enemigo pasándose a la monarquía el propio Lafayette que fue famoso en Estados Unidos terminó abandonando la revolución en París y pasándose al enemigo el mismísimo Lafayette el general Dumouriez quien había sido jefe de Miranda y luego lo acusó pero antes de acusarlo y precisamente por eso Miranda fue invitado por aquel general a pasarse a la monarquía Miranda fue invitado por Dumouriez a traicionar a la revolución francesa a traicionar al pueblo de Francia en una carta memorable le dice general Miranda solo la monarquía puede salvar a Francia hagámoslo Miranda le responde y le dice no podrá usted convencerme yo juro ser fiel a la revolución francesa y casi muere guillotinado por ser fiel a la revolución francesa y luego y luego y luego Londres y luego y luego el pensar y luego el planificar el planificar una gran operación militar sobre Sudamérica incluso por el Pacífico por el Caribe por el Atlántico Miranda llegó a planificar una operación de gran envergadura hacia las costas del Brasil porque él decía que habría que libertar al Brasil también y tenía razón y decía que había que traer otra escuadra por el Pacífico para libertar al Perú y toda la costa del Pacífico pero sobre todo Lima donde estaba el virreinato más fuerte de Sudamérica y luego eso se demostró para libertar al Perú fue necesario que vinieran San Martín con todas las tropas y los ejércitos del sur del sur de Sudamérica y Bolívar y Sucre con lo mejor de las tropas colombianas para poder sacar al Imperio Español del Perú Miranda concibió aquella gran operación solo solo que no consiguió el apoyo que esperaba porque los imperios al final terminan defendiendo sus intereses los imperios no tienen amigos tienen intereses y por eso es que Miranda al final terminó con unos modestos barcos y unos apenas 200 hombres y poca fusilería y poca munición pero sin embargo fue fiel al juramento y terminó como un quijote en la carraca dando el ejemplo supremo de cumplir el juramento aquel que lanzó cuando dijo lo que hoy nosotros debemos repetir desde lo más profundo de nuestras conciencias juro ser fiel al pueblo libre de Sudamérica juro ser fiel al pueblo libre de Venezuela los dos gigantes que fueron Bolívar y Miranda dejaron su huella aquellos años uno concluía o estaba concluyendo su camino el otro lo comenzaba pero al final aquellos dos caminos el de Miranda y el de Bolívar se unieron en uno solo y se proyectaron a nosotros nos está prohibido morir en la carraca a nosotros nos está prohibido morir en Santa Marta nosotros estamos aquí para ahora hacer vivir a Miranda y hacer vivir a Bolívar en la gran victoria de la revolución bolivariana y la unidad suramericana pido a Dios que así sea y saludo con mi corazón al pueblo de la vela de coro pueblo histórico al pueblo de Falcón pueblo heroico al pueblo de Venezuela y al pueblo de la América de nuestra América de la América mirandina ¡Viva Miranda! ¡Viva Miranda! ¡Viva Miranda! ¡Viva Miranda! ¡Viva Miranda! ¡Viva Miranda!